estábamos hablando hace un rato de de rafi pina pero hay una parte que a mí me preocupa más cuales porque rafi pina lo queremos verdad en la industria musical por su transporte que ha hecho pero hay una prenda muy preciada que nacida acá en la república dominicana que es la cantante nati natasha la cual ha preocupado muchísimo a sus seguidores debido al cambio físico que está dado mírenlo ahí los fanáticos del artista de reggaetón dominicana nati natasha muestran preocupación por su recién apariencia física y poco peso muchos especulan que ha sido por la falta que le hacía su pareja rafi pina y otros dicen que ella no está bien de salud bueno al fin y al cabo son todos señores especulaciones hay que ver porque recuérdense que estamos en el mundo fix el mundo de las 10 del mundo fix a lo mejor nati natasha está haciendo lo que yo voy a hacer pronto en diciembre vamos a poner a dieta así mismo como nati natasha para ver si bajo esta panza cervecera esta panza cervecera que tengo lo cierto es que verdaderamente nati que es un bombón se ve un poquito delgada que ver si está haciendo alguna dieta de esas quedos ella está como algo así que sé yo ella está no se vea no comer carne y está como una cosa y la gente que se fue y que ustedes se prenden pinata afuera ya fue tú crees que fue pinagal hace con entonces entre días no tanto eso recuerden también que existe mucho los photoshows señores y esos dictores le gustan tú y mucho a la a la figura pública si a veces a veces hay fotos de ángulos que no favorecen no deja entonces yo le pone el retoquito y la tuya entonces porque hay que ver las fotos originales o si existe porque si esa actuación nati siempre ha sido fraca entonces que ella por ejemplo se muestre de algunos ángulos y se vea un poquito rara o diferente no quiere decir que ya de que por eso de que ella te enferma que está muriendo señores una gente que tan rico rico feo porque están viviendo ya de los depósitos de la de todas las regalías son gente divertida tiene cantando está iniciación dos giras porque ella ella está en una posición de madre en una familia que no le falta nada son gente que el que se levanta en la mañana y en su itinerario está yoga no se mete en esa vida ni critique ni nada que se está sano porque tiene la mentalidad y la paz interior y exterior para hacer eso una gente que está que está que está ella que no lo van a llamar de que de una tarjeta de crédito tiene todo lo que un ser humano necesita porque que nada más con eso nada más que usted concentrase una gente de un problema no se va a sentarse de que a pensar y a meditar tu meditado y miento tuve no todavía pero cuando usted me va haciendo yoga diga no el tipo está sano ni le voy a tirar porque eso no lo hace todo el mundo ya eso es única frente a una piscina alguna música y a las 9 de la mañana un desayuno con manzana y de que a ley un libro a la dn jardín ya usted esa gente usted no lo puede ni criticar esa gente no le interesa como nada más con esa que ese itinerario que tienen en la mañana de que un yoga un desayuno de manzana con lechosa un libro a la 10 un entrenador y un masaje a la 12 con un que viene de españa el que está así y si usted no tiene una mentalidad fuerte ni se le hace que ni crítica ni nada pero tranquilo no se preocupen que nati está bien